Se representan las siguientes funciones con valor azul. Se ponen la tapa de que te explican la de grado 2 y te ponen de grado 3. ¿Sí o no? Sí, pero se explica ese factor común. ¿Cómo factor común? ¿Cómo factor común? ¿Cómo factor común? ¿Qué queda? ¿La raíz de 22 o la raíz de 22? Sí, sí, sí. A mí me ha quedado, pero lo he hecho con la recuela y me ha quedado menos 1 más raíz de 7 y menos 1 menos raíz de 7. Ahora lo puedes simplificar. ¿Qué queda? Menos 1 más raíz de 7 y menos 1 menos raíz de 7. Menos 1 menos raíz de 7. ¿Vale? Sí, eso sí lo he hecho bien lo que me sale. Hacen las rares. Te queda el 0. Ah, miren, me las rares me corto. Claro. De 10. Las raíces son importantes los parámetros. ¿Qué me quedan? Menos 1 más raíz de 7. Eso da 1.24. Y menos 1 menos raíz de 7. Y menos 1 menos raíz de 7. Menos 3,24. ¿Vale? ¿Vale? Entonces te queda estudiar signos para saber dónde debes dar la vuelta. Por ejemplo, el número en menos 1, en 2 y en menos 4. Sustituye el 1 aquí. Te da... Megatil. Pero ¿por qué ha puesto 1, eso? 1,64. Eso y... Menos... Son las condiciones de este forino 1. Tengo que estudiar signos. Pero ¿eso qué? ¿Menos 1 más raíz de 7? Ah, vale, vale. Para menos 1. Positivo. Para 2. Positivo. Y para menos 4, me va a dar una nariz que da negativa. Lo estoy haciendo por hacer el vuelo, pero como lo hago, bueno. Menos 8, negativo. Entonces la función tiene 4 trozos. En el último trozo sería negativo también. Menos más. Si X es menor que, voy a poner menos 3,64. ¿Vale? Como es negativo, le cambió el signo. Sería menos X cubo menos 2X cuadrado más 6X. En el otro trozo. Entre menos 3,64 y 0. Se queda normal. Por el positivo X cubo. 4X cuadrado menos 6. Luego en el otro trozo, negativo. Pero negativo, ¿por qué? Ah, vale, porque ya está saliendo. La función es algo así. Así es. La función es muy buena. Tendría que hacer el brazo 5, porque es negativa, luego pasa a positiva, en este caso, luego por aquí es negativa, luego por aquí es tu brazo 5, ¿vale? Por lo que hace que la parte es negativa, la doy positiva, entonces esto realmente lo pone a positiva, y esta parte realmente la pone a positiva. ¿Por qué? Porque es el valor absoluto. ¿Verdad? No puede estudiarla todo lo que quiere, pero es igual a la parte que lo mata, las X tiene. Tiene simetría, ¿no? ¿Eh? Tiene simetría en par, ¿no? Parece, pero no. Todas las funciones que son de X cubo tienen dos cambios, pueden ser así, o venir así. Tienen dos, ya dependiendo de donde cruce, si tiene valor absoluto, repartirá la dirección a la parte. Y bueno, podría aparecer aquí un proceso, pero el número no da lo mismo. Gracias. Gracias. Gracias.